Manolo Emilio, en directo para la banqueta deportiva de APQ Radio, conclusiones del partido? Bueno, pues yo creo que el resumen del partido es que fue muy vicioso, con mucho ritmo para la altura de la temporada en la que estamos, tanto por parte del Pueblo Orín como nosotros, creo que una parte para cada uno a nivel de dominar el juego y bueno, creo que sí que tuvimos, ellos tuvieron relativamente acercamientos con peligro, pero creo que nosotros tuvimos tres, cuatro ocasiones claras para haber marcado. Evidentemente sí nos faltó esa eficacia y nos vamos contentos. ¿Qué faremos primero de los 45 minutos? A su equipo le costó mucho meterse en el partido. Sí, 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 ya te digo, pero bueno, al final hay un rival que juega y que en determinados momentos, bueno, pues te aprieta, ¿no? Y te somete a veces, entonces yo creo que luego modificamos la forma de la salida del balón de ellos, la forma de la presión nuestra y creo que ajustamos mucho más todos los mecanismos que teníamos, con lo cual sí, es evidente que nos costó entrar en el partido, pero luego yo creo que acabamos muy enteros y con más opciones de ganar que el Pueblo Orín. Emilio, el 0-0 y sobre todo después de lo que fue la pre-temporada, sois uno de los equipos más goleadores del grupo, sobre todo después del informe que salió ayer en la Nueva España, ¿os vais un poco decepcionados por el resultado? No, decepcionados, siempre que puntúas lejos de casa nunca resulta una excepción. Sí que nos vamos con la lección un poco aprendida de que en esta categoría hay que ser eficaces. Nosotros con el juego que tenemos generamos una frecuencia muy alta de llegadas a portería contraria y necesitamos optimizar esas llegadas con más eficacia. En la segunda parte su equipo salió más activo sobre el terreno de juego y los cambios dieron los resultados que usted esperaba. Sí, siempre dijimos desde el primer momento que estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Cualquier futbolista que salga en este equipo sabemos ya de mano que por actitud lo va a dar todo y luego por aptitudes también. Entonces sabemos que cualquier miembro de la plantilla que participa va a entender perfectamente el juego y se va a acoplar y nos va a dar un plus a lo largo del año esa competitividad. El escenario era el idóneo, ¿no? Sí, es un lujo venir aquí. Si tuviernos que escoger un sitio para debutar fuera de casa, seguramente este es el mejor escenario posible. Próximo jueves, final de la Copa Federación Fase Autonómica. Sí, es el objetivo más cercano que tenemos. Ahora centrarnos ya en el jueves a preparar esa final y tratar de ganarla. Gracias. Desde el punto de vista táctico también nos sorprendieron dos cosas. Bueno, una más desde el punto de vista de los jugadores que intervienen en el partido, en concreto Saldaña en la portería y la otra el dibujo que mostraste porque desde abril nos estaban diciendo que lo normal es que practicaras un 1-4-4-2 o un 1-4-3-3 y al final saliste con Javi Rey de pivote. ¿Qué motivo hacer eso? No, bueno, para nosotros la forma de representarnos es el de tener un ciclo del juego que nos permita tener una frecuencia alta de llegadas. Al final no le damos mucha importancia al dibujo que utilicemos y sí a la forma y el estilo de representarnos. Y tenemos la capacidad y los futbolistas para ello, para utilizar varios dibujos y aún así representarnos de la misma forma, en la forma de apretar, en la forma de recuperar el balón, en la forma de volver a atacar, en la forma de proponer, de no especular. Esa es un poco la forma y el estilo que queremos representar. Yo creo que hoy se representó independientemente del dibujo porque fuimos cambiando y acoplándolo en función de las necesidades que teníamos. Y en cuanto a la primera pregunta, la de Saldaña o Davo, era un poco lo que os comentaba al principio. Estamos muy contentos con la plantilla, prácticamente tenemos duplicados todos los puestos de la misma y intervenga uno u otro, sabemos que lo va a hacer con la misma eficacia. Muchas gracias.